Tu que me decías Que bien sabes bailar Y que ninguna chica Contigo se puede comparar Eres diosa del baile Eres la más genial Bailas todos los ritmos Especialmente el ritmo troteta Aquí, aquí, aquí Te quiero ver Aquí, aquí, aquí Demóstrame mujer A ver, a ver, a ver No me hagas esperar A ver, a ver, a ver Te quiero ver bailar Vámonos chicos de la palma Que bien sabes bailar Y que ninguna chica Contigo se puede comparar Eres diosa del baile Eres la más genial Bailas todos los ritmos Especialmente el ritmo tropical Aquí, aquí, aquí Te quiero ver Aquí, aquí, aquí Demóstrame mujer A ver, a ver, a ver No me hagas esperar A ver, a ver, a ver Te quiero ver bailar Aquí, aquí, aquí Te quiero ver Aquí, aquí, aquí Demóstrame mujer A ver, a ver, a ver No me hagas esperar A ver, a ver, a ver Te quiero ver bailar Aquí, aquí, aquí Te quiero ver Aquí, aquí, aquí Demóstrame mujer A ver, a ver, a ver No me hagas esperar A ver, a ver, a ver Te quiero ver bailar Aquí, aquí, aquí Te quiero ver Aquí, aquí, aquí Demóstrame mujer A ver, a ver, a ver No me hagas esperar A ver, a ver, a ver Ese cariño, esa pasión que siempre vi Lo tengo todo reservado para ti Quiero que sepas que tu amor está conmigo Y tú me quieres solamente como amigo Quiero que sepas que tu amor está conmigo Y tú me quieres solamente como amigo Te esperaré como Dios manda tu calor Niña bonita me robaste el corazón Eres radiante como el sol de la mañana Eres el brillo de mi única esperanza Eres radiante como el sol de la mañana Eres el brillo de mi única esperanza Quiero que con fernas corazón Todo mi amor será para ti Quieras el perfume de una flor Te enamoraste sin querer mi corazón Dame tu vida, dulce amor, dame tu vida Quiero que seas por siempre mía Darte mi amor, acariciarte en el ocaso Y acariciarte por siempre entre mis brazos Para ti, dulce amor, para ti Ese cariño, esa pasión que siento en mí Lo tengo todo reservado para ti Quiero que sepas que tu amor está conmigo Y tú me quieres solamente como amigo Quiero que sepas que tu amor está conmigo Y tú me quieres solamente como amigo Te esperaré como Dios manda tu calor Niña bonita, me robaste el corazón Eres radiante como el sol de la mañana Eres el brillo de mi única esperanza Eres radiante como el sol de la mañana Eres el brillo de mi única esperanza Quiero que sepas que tu amor está conmigo Quiero que comprendas corazón Todo mi amor será para ti Que va a ser perfume de una flor Te enamoraste sin querer mi corazón Dame tu vida, dulce amor, dame tu vida Quiero que seas por siempre mía Darte mi amor, acariciarte en el ocaso Y acariciarte por siempre entre mis brazos Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos no más Y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Y eso Vamos, vale, vamos Vamos, vale, esa cintura no más Y esa Se, se, pasa ¿Qué me pasa? Mujer que me está pasando Creo que estás hechizando A mi tierno corazón Son tus ojos Los culpables del hechizo Me marea y no lo creo Tan solo pensando en vos Por eso te llamo yo Hechicera de mi amor Eres misteriosa y cautivante Y esa es mi corazón Por eso te llamo yo Hechicera de mi amor Eres misteriosa y cautivante Y esa es mi corazón Escúchala, escúchala, te reímos no más ¡Vamos, mujer! ¡Vamos, mujer, nos vamos! ¡Fuerza! ¡Yeah! ¡Sí, ya! ¡Fuerza con ese güero, claro! Me atrapaste Mujer, sí, que me atrapaste No comprendo Pero quiero Saber cómo esto pasó ¿Con qué magia? Mujer, dime, ¿con qué magia? Haces que viva pensando En tu hechizo de pasión Por eso te llamo yo, hechicera de mi amor, eres misteriosa y cautivante, hechizas mi corazón Por eso te llamo yo, hechicera de mi amor, eres misteriosa y cautivante, hechizas mi corazón Por eso te llamo yo, hechicera de mi amor, eres misteriosa y cautivante, hechizas mi corazón Con el calor de mi guitarra, yo haré bailar a mi morena, para que se sienta feliz, con alegría de vivir Disfruta con el corazón, el sonido de mi guitarra, baila girando al compás, luces morena a mi cantar Taza, taza disfrutando, mueve tu cuerpo gozando, que mi guitarra te ayuda, para seguir barrandeando Taza, taza disfrutando, mueve tu cuerpo gozando, que mi guitarra te ayuda, para seguir barrandeando Taza, taza disfrutando, mueve tu cuerpo gozando, que mi guitarra te ayuda, para seguir barrandeando Taza, taza disfrutando, mueve tu cuerpo gozando, que mi guitarra te ayuda, para seguir barrandeando Taza, taza disfrutando, mueve tu cuerpo gozando, que mi guitarra te ayuda, para seguir barrandeando Taza, taza disfrutando, mueve tu cuerpo gozando, que mi guitarra te ayuda, para seguir barrandeando Taza, taza disfrutando, mueve tu cuerpo gozando, que mi guitarra te ayuda, para seguir barrandeando Taza, taza disfrutando, mueve tu cuerpo gozando, que mi guitarra te ayuda, para seguir barrandeando Taza, taza disfrutando, mueve tu cuerpo gozando, que mi guitarra te ayuda, para seguir barrandeando Taza, taza disfrutando, mueve tu cuerpo gozando, que mi guitarra te ayuda, para seguir barrandeando Taza, taza disfrutando, mueve tu cuerpo gozando, que mi guitarra te ayuda, para seguir barrandeando Salta, taza disfrutando, mueve tu cuerpo gozando, que mi guitarra te ayuda, para seguir barrandeando Mi cuerpito de muñeca me enloquece mi amor Tus ojos marrones brillan como el sol Tu cintura se mueve de aquí para allá Con este leno alegre, bien tropical Y que bien que bailas mi muñequita Que bien que bailas sin cesar Que bien que bailas niña bonita Que bien que bailas de aquí para allá La chica y los muchachos te hacen barra allá Todos con las palmas al verte gozar Sigues con el ritmo sensacional Te ofrece como siempre calama tropical Y que bien que bailas mi muñequita Que bien que bailas sin cesar Que bien que bailas niña bonita Que bien que bailas de aquí para allá Y que bien que bailas mi muñequita Que bien que bailas sin cesar Que bien que bailas niña bonita Que bien que bailas de aquí para allá Y que bien que bailas mi muñequita Que bien que bailas sin cesar Que bien que bailas niña bonita Que bien que bailas de aquí para allá Que bien que bailas de aquí para allá Fue cuando te conocí Con alegría estaba mi alma Y yo cantaba por ser feliz Amada mía vivo pensando Que enamorado de ti yo estoy Y muy contento paso contigo Por ser el dueño de tu corazón Felicio soy, felicicio soy Eliana tú eres mi amor Felicio soy, felicicio soy Te entrego mi corazón Felicio amor para ti Amada mía vivo pensando Que enamorado de ti yo estoy Y muy contento paso contigo Por ser el dueño de tu corazón Felicio soy, felicicio soy Eliana tú eres mi amor Felicio soy, felicicio soy Te entrego mi corazón Y nos bailamos con los hermosos Pasadito no más Vamos, siga, siga, siga Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila 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 Ivana tú eres mi vida Ivana tú eres mi amor Ivana te quiero tanto Está loquito por ti mi corazón Ivana mi flor temprana Botas de rocío y miel Tus besos y tus caricias Los llevo siempre muy dentro de mi ser Ivana yo te brindaré Lo mejor de mí para ser feliz Ivana te dedicaré Que un mil de canción será para ti Ivana te dedicaré Que un mil de canción será para ti Vamos Florencia, baila, baila, baila nomás Eso, eso ¡Fuerza! Para ti, manita, para ti nomás Ivana mi flor temprana Botas de rocío y miel Tus besos y tus caricias Los llevo siempre muy dentro de mi ser Ivana yo te brindaré Te brindaré lo mejor de mí para ser feliz Ivana te dedicaré Que un mil de canción será para ti Ivana te dedicaré Que un mil de canción será para ti Vamos con las palmas Ahora sí ¡Fuerza! ¡Vamos los chicos de la calle, píjate! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza! ¡Siga, siga, siga! Así me apuras y más Con fuerza No se me quede, no se me quede ¿Por qué te estoy queriendo? ¿Por qué esta agonía? Tú dices que si me quieres Y nunca podrás ser mía Destino, ¿por qué jugaste? Así con nuestras vidas Y ahora con el recuerdo Vivimos día tras día ¿Por qué jugaste así? Destino con nuestras vidas ¿Por qué jugaste así? Destino con nuestras vidas ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos, regalos! Que suene la hermosa melodía La hermosa melodía Que suene el acordeón Que gocen y muevan sus caderas Las reglas candomberas Con todo su candor No hay fiesta de alegría Si no hay un acordeón No hay chisa No hay baile No hay fiesta de alegría Si no hay un acordeón No hay chisa No hay baile Que suene el acordeón Que suene el acordeón Poseemos este ritmo Con todo el corazón Que suene el acordeón Que suene el acordeón Poseemos este ritmo Con todo el corazón Que suene el acordeón Que suene el acordeón Que suene el acordeón Poseemos este ritmo con todo el corazón Que suene el acordeón Este es el ritmo dejándome, que lo hice pensando en ti Para que cuando lo escuches, siempre te acuerdes de mí Recordarás aquella noche tan bella, en que los dos nos besamos con amor Pero mi Dios, tú eres dueña de mi vida, una ilusión que vive en mi corazón Una ilusión que vive en mi corazón ¡Vamos Chacita! ¡Fuerza! 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 ¡Vamos! ¡Cómo se mueve ese chico, eh! ¡Yeah! ¡Si, si, 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 si! ¡Vamos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tienes ojitos soñadores! Eres tan linda como el sol Y al escuchar este candombe Tendrás deseo de estar junto a mí De gritar cuando te quiero candombe Y de que estás enamorada de mí Y tú sabrás que yo te amo vida mía Y de que estoy enamorado de ti Y de que estoy enamorado de ti Recorrarás aquella noche tan bella Y que los dos nos besamos con amor Pero mi Dios, tú eres dueña de mi vida Una ilusión que vive en mi corazón Una ilusión que vive en mi corazón Eso, vamos Vamos, vamos No se me quede, no se me quede Vamos a bailar este hermoso chama merengue, no más Eso, eso, eso ¿Quién me ha robado tu cariño? ¿Quién me hace sufrir como un niño? ¿Quién nos cambió aquel destino? ¿Quién nos curamos a ser los dos? ¿Quién se cruzó en tu camino? ¿Quién me hace sufrir como un niño? No sé qué hacer para olvidar los momentos que pasamos juntos En el parque aquel cuando te conocí Me juraste tu amor ¿Quién me hace sufrir como un niño? ¿Quién nos cambió aquel destino? ¿Quién nos curamos a ser los dos? ¿Quién se cruzó en tu camino? ¿Quién me hace sufrir como un niño? ¿Quién me hace sufrir como un niño? ¿Quién me hace sufrir como un niño? En el parque aquel destino? En el parque aquel cuando te conocí Me juraste tu amor No sé qué hacer para olvidar los momentos que pasamos juntos En el parque aquel cuando te conocí Me juraste tu amor No sé qué hacer para olvidar los momentos que pasamos juntos En el parque aquel cuando te conocí, me juraste tu amor No sé qué hacer para olvidar los momentos que pasamos juntos En el parque aquel cuando te conocí, me juraste tu amor No sé qué hacer para olvidar los momentos que pasamos juntos ¡Yeah! ¡Biense a mi amor! ¡Sí! ¡Esa! ¡La cintura! El carnaval ha llegado al ritmo de Zaguaracha Todos contentos en ruedas, siga que siga la falla Todos contentos en ruedas, siga que siga la falla Sienten nuestros corazones, el tono de Zaguaracha Y alrededor de la mesa, está bailando la falla Y alrededor de la mesa, está bailando la falla Sigamos las ruedas ya, vamos a bailar Viva la Guaracha que ha llegado el carnaval Sigamos las ruedas ya, vamos a bailar Viva la Guaracha que ha llegado el carnaval El carnaval ha llegado al ritmo de Zaguaracha Todos contentos en ruedas, siga que siga la falla Todos contentos en ruedas, siga que siga la falla Sienten nuestros corazones, el tono de Zaguaracha Y alrededor de la mesa, está bailando la falla Y alrededor de la mesa, está bailando la falla Sigamos las ruedas ya, vamos a bailar Viva la Guaracha que ha llegado el carnaval Sigamos las ruedas ya, vamos a bailar Viva la Guaracha que ha llegado el carnaval Sigamos las ruedas ya, vamos a bailar Viva la Guaracha que ha llegado el carnaval Viva la Guaracha que ha llegado el carnaval Viva la Guaracha que ha llegado el carnaval